¡Vamos! Mi talla hermosa, que luces mimosa, tu sal costinera. ¡Ala ya! Cuando me miras morena de dentro del alma, un grito me escapa, para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara, Garena, me roba la calma, con gracia, chulapa, y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa. ¡Buenas jornitas! ¡Buenas jornitas! ¡Buenas jornitas! ¡Buenas jornitas! Cuando me miras morena de dentro del alma, un grito me escapa, para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara, Garena, me roba la calma, con gracia, chulapa. Y es que tu cara, y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa. Cuando me miras morena de dentro del alma, un grito me escapa, para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa.